Una línea que solo en 2013 ha recibido casi 4.000 correos que han permitido abrir 35 investigaciones y casi 300 comunicaciones internacionales. No les quepa la menor duda. El Cuerpo Nacional de Policía trabaja sin descanso para erradicar los execables delitos de quienes han ahogado su conciencia. Les aseguro que colaboraremos con todas las instituciones a nuestro alcance, nacionales o internacionales, para detenerles y lograr su condena. Crecer seguros. Esa es nuestra apuesta. Un deseo que hemos convertido en hashtag y en el que basaremos la campaña de comunicación que hoy lanzamos en redes sociales con consejos dedicados para tutores y padres, docentes y también para menores. La Dirección General de la Policía suma así seguridad para los niños y los jóvenes y tranquilidad para aquellas personas que se preocupan por la integridad de los menores, siempre los más vulnerables de nuestras sociedades. Y quiero aclarar que para un depredador sexual, un delincuente sexual infantil, un menor es lo mismo que una presa. Estos depredadores sexuales buscan y cazan presas a nuestros menores, que muchas veces son atrapados, secuestrados y víctimas de homicidio. Es nuestra responsabilidad, como protectores de menores, pero más como adultos y como sociedad, de buscar a estos depredadores inmediatamente y llevarlos antes de la justicia, antes de que encuentren a su próxima presa. Juntos podemos proteger a nuestros menores, pero al mismo tiempo podemos hacer que los depredadores mismos se sientan como una presa, al ser buscados por las autoridades y finalmente encontrarse tras las rejas.